Oye, se lo adelantaba antes de la pausa que habitantes de la colonia Colinas de San Jerónimo en el municipio de Monterrey se encuentran temerosos debido a una construcción que podría causarle daños a sus viviendas, tal como sucedió hace 15 años. Vea usted. El temor que dejaron atrás volvió a revivir tras la construcción de cinco casas en un terreno aledaño a sus domicilios, en donde hace 15 años una obra fue demolida por simbrar y causar daños estructurales a sus patrimonios en Colinas de San Jerónimo en Monterrey. En aquel entonces, 100 familias fueron afectadas y tuvieron que vivir en un hotel por casi ocho meses ante el riesgo de derrumbe. Ahora nuevamente una empresa pretende edificar en el espacio que los vecinos aseguran, no es factible para nadie y provoca daño ecológico. Dictaminaron los estudios de la Universidad de Nuevo León y otros estudios realizados por gente extranjera que este terreno no era habitable, no era posible hacer construcción de ningún tipo. No es que no queramos afectarlo de ninguna manera, pero sí pensamos y consideramos seriamente que la construcción de cualquier edificio, casa o lo que sea, cualquier construcción que quieran hacer va a afectar los patrimonios de estos vecinos. A través de fotografías, quienes habitan en privada Anillo Periférico y Jean Paul Sartre demostraron las afectaciones causadas a las viviendas que tuvieron en el pasado. Es por eso que no quieren padecer la misma situación, dado que la constructora ya anunció la venta de los inmuebles que tendrán lugar en el predio que también se desgajó con el paso de huracanes como el Alex. Además, durante el tiempo que permanecieron desalojados, fueron blancos de la inseguridad. Tuvo cuarteaduras, no las arregló el gobierno, a mí me robaron, se metieron a mi casa, la casa estuvo casi ocho meses sola. Se metieron, me robaron y por eso no queremos volver, tenemos terror pensar que nos manden un hotel otra vez. Ir a un hotel de vacaciones es bonito, pero vivir ocho meses en un hotel, pues nada, ahí se le desea. Algunos residentes han colocado mantas al exterior de sus casas para mostrar su desaprobación al proyecto y piden que las autoridades metan freno ante dicha problemática. Con imágenes de Enrique Juárez, Telediario Alexandra Mao.